Muy buenos días a todos. Hoy es domingo día 6 de febrero. Celebramos el domingo quinto del tiempo ordinario. Primer domingo de este mes de febrero. Como todo domingo es el día dedicado al Señor, el día de la resurrección, el día en que la comunidad cristiana se reúne especialmente para la Eucaristía del domingo, para celebrar la fe, para escuchar la palabra de Dios que nos nutre para toda la semana, para compartir con los hermanos, evidentemente para llenarnos de Dios a través de la comunión y la comunión con los hermanos que nos ayuda en el caminar diario y también pues para disfrutar de la naturaleza, de la familia, de los amigos el día de domingo, día especialmente de descanso para el cristiano. Que lo vivamos así, que sepamos vivir todo el día entero de alabanza, de gloria al Señor. Que no sea simplemente decir, bueno pues voy la media hora, los tres cuartos de hora que dura la misa del domingo y ya está, ya cumplí, ya el precepto, ya está. No, no se trata de eso, sino que Dios esté realmente en el centro de nuestra vida, que no hagamos nada sin contar con Él, que siempre le tengamos presente al comer, al divertirnos, al descansar, al lo que sea. Evangelio de hoy, Lucas 5, 1 al 11. Hay como dos episodios que Lucas ha unido. Por un lado está la necesidad que ve Jesús ante la gente que se agolpa en torno a Él para oír la palabra de Dios, de comunicar esa palabra. Y lo hace sirviéndose, pidiéndole la ayuda a Simón, al que parece que ya conoce, ya tiene alguna confianza, y le dice, préstame tu barca. Se sube en la barca, la barca es un signo también de la iglesia, ¿no? Y desde esa barca, Jesús transmite la palabra. Una palabra que no deja a los oyentes de cualquier manera, ¿no? Sino que los transforma también interiormente. Al finalizar, hay otra escena que llamamos la pesca milagrosa. Generalmente la pesca se hacía, pues, de noche o en la madrugada, todo lo más, ¿no? Y, bueno, pues han tenido una noche infructuosa, no han pescado nada. Y ellos son muy expertos en la pesca, Pedro el primero, ¿no? Sin embargo, Jesús les dice, volver para adentro y echad las redes de nuevo. Ellos, ante esta propuesta desconcertante, se fían de Jesús, ¿eh? Se fían de Él y echan las redes. Y, oh milagro, ¿eh? Aquí se produce realmente el estupor de ellos, ¿no? Que no dicen, bueno, esto ha sido simplemente casualidad, ¿no? No, es la acción de Dios lo que ellos ven, ¿no? Y por eso, Pedro, ante Jesús, se pone a sus pies y le dice, ¿no? Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Sin embargo, Jesús le dice, bueno, pues, pecador y todo, yo te llamo y yo te necesito. A él y a otros más, ¿no? Santiago, Juan, los hijos de Cebedeo, no temáis, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y dice el texto, ¿eh? Dejándolo todo, lo siguieron. Es como una sentencia, ¿no? Una sentencia favorable, evidentemente, ¿no? Es la llamada. Dejándolo todo, lo siguieron. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona con mayúscula que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación decisiva. Qué hermosas son estas palabras del Papa Benedicto XVI, ¿no? En la encíclica de Eus Caritasés, ¿no? Y que realmente son un comentario precioso al Evangelio de hoy, ¿no? Cada uno de los otros, si realmente ha vivido un verdadero encuentro con Cristo, ya no puede volver a casa de igual manera, ¿no? Hay una transformación, ¿no? Y es que Dios se hace presente en nuestra vida. Se hace presente en las ocasiones y en las situaciones ordinarias, ¿no? Y no sólo eso, no sólo en las situaciones ordinarias y buenas y positivas, sino también en las situaciones negativas de nuestra existencia, ¿no? Pues una enfermedad, un dolor, una muerte, ¿eh? Que quizá querríamos evitar, claro. Pero Dios está presente también en la crucifixión del Señor para la salvación nuestra, ¿no? Por tanto, el pasaje no se queda sólo en el reconocimiento de la indignidad de Pedro, ¿no? Soy un pecador, o no sirvo, no sé hablar, no valgo, ¿no? Sino que concluye diciéndolo, diciendo, dejándolo todo, le siguieron. Porque el reconocimiento de la acción de Dios no nos deja indiferentes, como si no hubiera pasado nada, ¿no? El encuentro con Dios es transformador, ¿no? Según Lucas, fue el reconocimiento de la acción de Dios en la pesca milagrosa lo que convirtió a estos primeros discípulos en seguidores de Jesús. Por tanto, no se trata de seguir una serie de preceptos, cumplir, y ya está, ¿no? Aunque estén bien cumplirlos, evidentemente. No se trata de adherirse a unos principios, aunque esté bien seguirlos. Se trata de encontrarse con una persona, Jesucristo, en la orilla del lago en el que cada uno de los otros está y brega. Es entonces cuando se es cristiano. Cuando uno lo mira, se mira y dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador, ¿no? Simón y sus compañeros de oficio han escuchado la llamada de Jesús, se han fiado de él, han echado las redes y su tarea y sus vidas, han cambiado. A diferencia de los paisanos de Jesús, los domingos pasados, ¿no? Que le quieren incluso dilapidar por un precipicio, estos pescadores del lago de Jeresaret sí han descubierto en él, no sólo la palabra de un maestro, sino también la presencia de Dios. Y dejándolo todo, lo han confesado como Señor y le han seguido. También nosotros estamos llamados a escuchar con fe su palabra y a descubrir en ella a Dios, que nos llama a seguirle, ¿no? Cuando la palabra de Dios es escuchada como palabra de Dios, es escuchada y, por tanto, se hace capaz de producir unos efectos inesperados y sorprendentes. Hemos visto que ha cambiado el corazón de las gentes, la pesca de Simón y sus compañeros, la vida y el oficio de estos. También puede cambiar nuestra vida si la acogemos con fe y la meditamos en nuestro corazón. No sólo es que pueda, es que realmente Dios quiere eso, ¿no? Por tanto, el Evangelio de hoy, en síntesis, nos ha dicho tres cosas. Una, la palabra es la gran herramienta que tenemos para nuestro crecimiento en la fe y para ayudar a los demás a crecer. La palabra de Dios. Segundo, esa palabra hay que lanzarla y transmitirla en el nombre de Jesús, para que sea fecunda y eficaz. Y tercero, nuestra misión es conocer y dar a conocer a Jesús, dar a conocer su palabra, su vida y que esto transforme la vida de los demás. Un verdadero encuentro con Cristo. Como tantos viven en ejercicios espirituales, en grupos de maús, en cursillos de cristiandad, en un retiro, en un acontecimiento, no nos cerremos a la acción de la gracia. Como siempre digo, los domingos, pues a quien destacamos es la resurrección del Señor. Pero también se celebra algún santo en este día, en concreto unos cuantos. Hoy se celebra San Pablo Miki y compañeros mártires. Este día del año 1597 murieron en Nagasaki, en Japón, por la fe de Cristo, 26 cristianos, seis misioneros franciscanos españoles. Entre ellos, por ejemplo, San Francisco blanco, tres jesuitas japoneses, 16 laicos también japoneses. Y bueno, pues toda una serie de personas creyentes en Cristo. Existe la relación de un testigo ocular de este martirio. Pablo Miki sobresalió por su heroico comportamiento en el tormento, que fue la crucifixión. A él lo crucificaron. Son los protomártires canonizados de todo el extremo oriente. La canonización tuvo lugar en 1862 y la hizo Pío Nono. Pues damos gracias a Dios por San Pablo Miki y todos sus compañeros mártires y pedimos por la extensión de la fe y el progreso y la fortaleza de la fe de nuestros hermanos en el continente asiático, muy especialmente. Os deseo un feliz domingo, muy feliz día. Que lo disfrutéis mucho en familia y con la comunidad. No dejéis de acudir a la Eucaristía, por favor. Bueno, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias.